El GAULA en Buenaventura ha manifestado que esos casos son ya muy comunes. Lastimosamente la banda no es de Buenaventura y su rastreo es bastante difícil, de modo que la gente debe ser más avispada. El comandante del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal GAULA de esta ciudad dio a conocer que las estafas vía mensajes de texto ha sido uno de los flagelos que más se ha intentado erradicar del puerto, ya que cada día son más las víctimas que pierden millonarias sumas de dinero con estas recargas. Es por ello que dio a conocer varias medidas de seguridad para reconocer cuáles son los verdaderos concursos de las empresas de telefonía móvil. Lo primero que va a hacer al recibir un mensaje de estos es percatar si existen estos convenios. Usualmente cuando recibimos estos mensajes no van a llegar de números celulares, llegan por códigos. Entonces si vemos que nos llega un mensaje de un número celular, pues tengamos como principio que realmente tal vez nos van a estafar. Segundo a esto, el denunciar estos casos, ¿dónde los puede denunciar? Ya sea en la Fiscalía, en la URI o en la SIJIN, llegado el caso de que se llegue a presentar el hecho delictivo. Agregó que a este tipo de delitos es difícil hacerle seguimiento, ya que las denuncias no son oficiales. Además, los números de celular que utilizan son imposibles en ocasiones de rastrear. El inconveniente que se presenta muchas veces es que la persona va, hace las recargas, pero no le manifiesta al vendedor que simplemente pide la recarga. Entonces eso ha sido lo difícil. Lo mejor para detectar esto es cuando usted vea que está diciendo que ganó algún premio, comuníquese al 123. Lo que se presume es que las bandas no operan en la ciudad y que envían al azar los mensajes con supuestos premios, en una vieja modalidad ya muy denunciada, pero que sigue tumbando a más de uno. Gracias por ver el video.